Crisantos Crisantos llevo por nombre, ya la ramos sus apellidos, a quien yo le estoy cantando, porque fue muy decidido. Crisantos llevo por nombre, ya la ramos sus apellidos, a quien yo le estoy cantando, porque fue muy decidido. El, junto a su hermano, y no había nadie, que les pusiera la mano. Con sus padres y sus hermanos, se movieron a Nayarit. Crisantos Trabajando y estudiando, no más para poder comer. Crisantos Al trabajo nunca se le rajaron, y por muchos, fueron respetados. Porque así fueron estos dos hermanos, que desde niños, siempre trabajaron. Crisantos Y no se agüite, apa, acuérdese cuando andábamos usted y yo y mis hermanos, allá entre la risquera, echándole chingadazos con la taregua. Crisantos Botes de mezcla Porque a sus padres querían ayudar. Música Aunque eran menores de edad, siempre fueron muy unidos. Tenían buenos principios, y enemigos no tenían. Música Crisantos Crisantos Sala siempre les recordaremos, porque sabemos que ya en el cielo están. Junto a Jorge, allá en el cielo, pero nunca les podremos olvidar. Porque juntos fuimos muy felices, cuando fuimos menores de edad. Música 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 ¡Gracias!